y hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión si revisaron mi facebook se darán cuenta que subí este dibujo de un pavo real y bueno pues hoy voy a enseñarte a cómo hacer esto así que pues comencemos ok primero con algo redondo como esto vamos a ponerlo más o menos a esta altura y vamos a dibujar un círculo para hacer la cabeza ahora vamos a hacer el cuello con una línea de esta forma y otra bajamos para hacer el juego también y ahora solo hacemos otra línea así ahora vamos a hacer unos poquitos que es ahora sí que donde va a empezar la cola y más o menos así nos vamos a hacer hacemos otra fila de poquitos y otra más ahora vamos a comenzar a hacer la cola y vamos a hacer las primeras plumas de esta manera y ahora simplemente dibujamos las demás de esta forma vamos como que poniéndolas en medio y obviamente vamos agregando más ahora hacemos otra que sí capa de plumas otra fila y así bajamos ok se ve muy vacía así que creo que le voy a agregar más plumas así no espera deja borramos para poderlo corregir que quede bien más o menos a esta altura ok una vez así vamos a agregar otra para que quede lo mejor posible ahora vamos a dibujar ahora vamos a dibujar las alas la que vamos a ver la dibujamos de esta forma y hacemos una línea así para la otra ahora vamos a empezar a hacer como que los talles de las plumas de esta forma como poniendo la figura que hicimos para hacer el ala pero muchas veces y más pequeña y no me quedo mal ahora vamos haciéndolo bien más o menos así y así vamos a continuar hasta cubrir toda el ala y acá pongo unas más así Gracias por ver el video. Y ahora vamos a hacer así más o menos para que se vea en la otra ala. Y ahora vamos a hacer el pico. Dibujamos una línea curva así y otra de esta forma. Una en medio para formar el pico. Ahora vamos a dibujar el ojo con un pequeño circulito al cual le voy a agregar dos semicírculos adentro. Y pues ahora sí que es la misma forma del ala para hacer como el detalle que tienen los ojos. Para que quede de esta manera. Ahora para los detalles en la cabeza que tienen como plumas. Vamos a hacer unas líneas así. Y vamos a agregar como cinco mini nubesitas. Que van a simular esas plumas. Algo así nos debe quedar. Tenemos algo así. Ya puro lápiz. Ahora vamos a remarcar todo con lapicero negro. Y así es como queda. Ya borramos lo de lápiz. Y vamos a comenzar a hacer unos pequeños circulitos. En ahora sí que la parte de abajo de las plumas. Vamos a poner muchos circulitos. Y acá hacemos esto. Y en esas ya no los agregamos. Ahora vamos a dibujar una línea que vaya a la mitad de la pluma. Que la atraviese. Y que la unamos así que de donde empieza hasta con el círculo. Lo hacemos en todas. Y ahora vamos a comenzar a hacer unas líneas pequeñitas. De esta forma para como quedar detalle. Desde donde empieza nuestra línea hasta el círculo. Ok. Vamos a hacer esto con todas. De manera que nos quede así. Y ahora hacemos otro circulito dentro de los círculos. De esta forma. Y vamos a hacerlo en todos. Y ahora lo que vamos a hacer va a hacer colorear esos aritos que quedaron de amarillo. Lo hacemos con todos otra vez. Y ahora los rellenamos con color azul. O sea un azul marino. No es como. Bueno este tono de azul. Igual lo vamos a hacer en todos. Y ahora lo vamos a hacer. Y ahora vamos a cortar. Y ahora vamos a colorear todas las plumas de verde Algo así nos debe quedar la cola Y como pudieron ver ha crecido otras dos plumas Ahora vamos a empezar a pintar el cuerpo Vamos a pintar todo menos las alas y el pico Van a llenar Vamos a pintar todo Ahora con lápiz o con color gris, un gris fuerte Vamos a pintar las alas del pavo real Coloreamos todo Ok, ahora con el ojo alrededor, bueno eso que queda, lo vamos a pintar con negro Y bueno, el puntito, si vieron que queda un espacio entre los dos semicírculos Este lo pinté con lapicero para que se pudiera distinguir Y ahora el pico también lo vamos a pintar de gris Y ahora borramos lo que se salió Y ok, más o menos es así como nos queda nuestro pavo real Observen los detalles, las plumas, todo eso Recuerda darle like al video si te gustó Suscríbete al canal si no lo has hecho Activa la campanita de notificaciones Y sígueme en mi página de Facebook Estoy como Julio Ángel Pérez Nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!